El IBEX 35 cae un 0,4% y pierde el nivel de los 9.200 puntos. En el acumulado de la semana el selectivo ha caído un 2,4% y los analistas apuntan a que las caídas todavía podrían continuar. Siemens Gamesa y Viscofan lideran las ganancias en esta sesión y han sido los dos únicos valores que han conseguido subir más de un 1%. En cambio, AENA ha sido el más bajista con una caída del 3,7%, aunque también DIA ha destacado en rojo con pérdidas del 2,6%. En general ha sido una sesión bastante negativa para la banca, con pérdidas del 1,8% para Bank Inter o del 1,2% para Bankia o para Banco Santander. En el mercado continuo, Adveo ha subido un 9% tras recibir una oferta para adquirir toda su deuda financiera. En cuanto a Europa mayoría de índices, en rojo con pérdidas del 0,6% para el Futsi 100, aunque muy leves ganancias en Francia y en Alemania. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.